Desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil el pasado 1 de enero, ha intentado acercarse al gobierno de Donald Trump. Sin embargo, la reciente decisión del mandatario estadounidense de restablecer los aranceles al acero y el aluminio de Brasil podrían hacer que el jefe de Estado brasileño vire su vista hacia el oriente. China es el principal socio comercial de Brasil desde 2009 y las relaciones entre las dos naciones parecen más fortalecidas que nunca, teniendo en cuenta que Bolsonaro habló mal del régimen comunista cuando aún era candidato. El presidente brasileño visitó Pekín el pasado octubre y con la agenda que desarrolló allí reafirmó la intención de su gobierno de mantener muy cerca a China. La mayor economía de Sudamérica tiene un superávido en la balanza comercial con el gigante asiático de unos 25 mil millones de dólares hasta noviembre, ello sin contar con el aumento de las exportaciones de carne, cuyo consumo se ha incrementado recientemente en China. Asimismo, el gobierno de Xi Jinping anunció inversiones millonarias en Brasil durante la cúpula de los BRICS, que se celebró el mes pasado en Brasilia para sectores clave como las infraestructuras. En contraposición, mientras que Brasil eliminó la visa para turismo y negocios a los estadounidenses, permitió el uso de su base espacial de Alcántara a ese país y además subió el límite de importaciones de etanol, no ha recibido una reciprocidad de Trump, quien mantiene la visa a los brasileños y no favoreció la entrada del país sudamericano a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Así, mientras que Brasil reclama ser visto por Estados Unidos sin éxito, ve como un pretendiente no se cansa de hacerle atenciones.